Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua, un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar, por así decirlo, ese pequeñito error que tenemos Que, o bueno, no un error, sino cómo cambiar la configuración para que cuando nos envíen cualquier archivo multimedia No se nos guarde inmediatamente en nuestra galería, pues porque nos llena la memoria, etc, etc Claramente esto de Whatsapp Sabemos que siempre estemos en un grupo, en un chat, en donde sea Siempre nos van a enviar archivos multimedia, como notas de voz, videos, imágenes Y puede que ustedes en su Android o incluso en su iPhone, se les guarde automáticamente En este caso les estoy mostrando el tutorial desde un iPhone, pero el procedimiento es el mismo para ambos tipos de software Para Android como para iOS Ustedes qué van a hacer, van a ingresar a su Whatsapp, ¿verdad? Y se van a ir a la configuración, que en este caso es aquí abajito, a la derecha en iPhone Y en Android es arriba a la derecha, que es como ajustes o configuración Luego van a ingresar al apartado de chats En este caso en iOS les va a salir como que guardar en fotos Y es la opción que dice que guarda automáticamente fotos y videos recibidos en la galería de tu iPhone Como pueden ver yo la tengo deshabilitada Así que seguro ustedes la tienen así habilitada, simplemente deshabilitarla Y en Android les va a salir visibilidad de archivos multimedia Que ahí también les va a explicar que es que esos archivos se guarden automáticamente en su galería Ustedes qué van a hacer, también van a deshabilitar esta opción por completo Esto qué va a hacer, que así sea cualquier chat o grupo que envíe infinidad de fotos y videos Ustedes las pueden descargar Pero estas no se van a guardar en su dispositivo Sino por así decirlo como en la memoria caché de Whatsapp como tal Ustedes van a poder verlos, reproducirlos, etcétera Pero no se va a guardar en su almacenamiento interno o en su almacenamiento de tarjeta SD que tengan en su dispositivo Esto es bastante importante que lo hagan para aprovechar su memoria al máximo No llenarla con basura ya que eso coloca lento en los dispositivos, etcétera, etcétera Realmente como pueden ver todo se hace de Whatsapp, súper fácil y súper sencillo Así que bueno chicos, realmente espero que este video tutorial les haya gustado No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y activar la campanita de verdad Para estar pendiente de nuevos videos, tutoriales Chao, chao